Ministro, amigos y amigos todos, me imagino que en esta ocasión estarán todas las personas que quieran compartir el nuevo recíproco de mi país de octubre de Vicencia y creo que se trata. Yo leí, he leído el perfil biográfico del ministro Domingo Jiménez Medina. Usted lo conoce todo, todo lo conoce bien. Es impactante, es impactante. Y más que leerlo, como supuestamente tendría que hacer, quiero destacar que se ve una trayectoria, que yo me permito de comparar la trayectoria de la República Dominicana. Porque se ve en esa carrera de estudio, de trabajo política, administrativa, se ve el deseo de progresar y de progresar con la fuerza de sus capacidades. Y eso se siente, se advierte y creo que es la característica que todos los amacadores europeos, todos los italianos, todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con Luis Jiménez, observaron. Es una persona, es una personalidad que se construyó con mucha determinación, se siente y llegó donde llegó y veremos, Dios quieras, donde llegará con sus capacidades. Dos actividades en el perfil biográfico del amigo Domingo Jiménez Medina me dijeron más a pensar, vi que ha sido lo sero de campaña del presidente Donel Fernández. En otra época de mi vida yo también hice una cosa parecida. No era presidente, no era premier ministro. Y me recuerdo perfectamente, yo creo que si doy que ser vosero a ese nivel, presidente, a ese nivel, presidente, es en absoluto una de las tareas más complejas, difíciles que se pueda imaginar. ¿Se lo sabe bien? Porque tiene que conocer muchas cosas, ser un psicólogo, un experto de lo que habla, una personalidad muy compleja. Y eso me deja entender muchas cosas. El nombre, el vocero que no se puede permitir de equivocarse. Porque con eso, los señores de la prensa, una palabra te puede cambiar una carrera. Dos palabras te pueden hacer perder una elección. Y entonces, si usted, querido amigo, tuvo esta responsabilidad del señor presidente presidente Donel Fernández, a quien va nuestro obsequio y nuestro saludo. Es decir, que evidentemente sabía que erigna. Veniendo a la tarea que nos dio la oportunidad de conocernos, conocernos y con los amigos europeos y también, obviamente, con el embajador Enrico, mi predecesor, y propuso esa honorificencia, que obviamente comparto de toda convicción y de todo corazón, en la actualidad el secretario de Estado, ordenador nacional de los fondos europeos para el desarrollo de los fondos europeos. El titular de la Reacción General de Cooperación Multilateral, evidentemente es un cargo que habla por su mismo. Otra vez, no son cargos que se ortogan solamente por amistad, sino por confianza. Porque el amigo Jiménez, al fondo, en la cara de la República Dominicana, con todos los embajadores europeos que se han acabado. Obviamente hay un ministerio de asunto exterior, la calzigería, muchos otros, pero ya que, gracias a Dios y a nosotros, no tenemos ningún problema político con la República Dominicana, nos concentremos sobre la relatividad de cooperación. Y es la cosa que más interesa, cooperación en el sentido más alto. Bueno, dije lo que ustedes ya conocían perfectamente sobre la personalidad del amigo Jiménez. La audificencia que la estrella de Italia, yo tengo el honor de ortogar, es el más alto reconocimiento que la República Italiana ortoga en 1947 a todas las personalidades que se destacaron en una actividad de valor social, económico, político. Y solamente desde pocos años se ortoga también a extranjeros, es decir, a ciudadanos no italianos. No me equivoco si esa creo será la segunda o la tercera. Así que no llegó primero, pero bueno, casi cerca. Gracias. 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 La presencia de todos ustedes en este importante momento para nosotros. Honorable embajador de la República de Italia, mi amigo Arturo Bolivieri, señora Antonia Calvo, Francisco Carrera, Lorenzo Martelli, representante de la Delegación de la Unión Europea, y representando a la embajadora Irene Jorérez, quien no está presente en esta actividad debido a compromisos, la han llevado a la sede de la Comisión de la Unión Europea a Bruselas. Gracias, honorables miembros del cuerpo diplomático acreditados en la República Dominicana, excelencia, gracias. Gracias, funcionarios todos de la Delegación Europea, funcionarios de la Dirección General de Cooperación Multilateral, que es donde tiene su sede el despacho del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo. Queridos miembros de mi familia que se encuentran con nosotros acá, mi madre Josefa Medina, mis hermanos, mi hermana, Marta Verónica Yossi, su esposo, mis adorados hijos Ernesto Aurelio, Violeta Chalé, Amigos entrañables que me acompañan, quiero destacar la presencia de mi amigo Melanio Paredes, aquí con nosotros, de Jorge Valdés, de Francisco Ramírez. Decirles a mis amigos, en ellos, amigos todos, que la invitación para nosotros era una cantidad limitada, nos circuncribimos al protocolo, y entonces lo que hicimos fue privilegiar a quienes sentimos muy cerca de nuestro corazón. Y es una palabra que con frecuencia se la digo a Lidia Encarnación, cuando sales del país de misiones oficiales del gobierno dominicano, que nosotros les encargamos, porque a veces ya se siente sola por allá, sin mi presencia. Amigos todos, distinguidos miembros de los medios de comunicación, señoras, señores, recibir una condecoración de un país que, como la República de Italia, representa tanto en nuestra vida como nación, no es otra cosa más que un solemne compromiso. No tan solo por lo que humildemente hayamos realizado a través de nuestra trayectoria como ciudadano, como ente social y como funcionario público, sino más bien por lo que podamos hacer a partir de este momento de tan alta distinción para mí y para mi familia. Y es que a partir de ahora ya no deberé llevar conmigo única y exclusivamente el compromiso sagrado de hacer honor a los principios y valores que me inculcó mi extinto padre Baudilio Jiménez, sino que también deberé recordar por el resto de mis días que ese compromiso se extiende con todo el pueblo italiano, que a través de sus legítimas autoridades me otorgan este símbolo de su patria, la condecoración Orden de la Estrella de Italia, originalmente Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana. Al momento de agradecer al presidente de la República Italiana, su excelencia Giorgio Napolitano, este gran honor que nos confiere y que fue gestionado inicialmente a quien agradezco, mi amigo Enrico, ex embajador de la República de Italia, continuado por Arturo, pues con todo lo que él mismo ha manifestado hoy aquí, de identificación al otorgamiento de esta condecoración, debo resaltar que los lazos de amistad y solidaridad entre italianos y dominicanos quedan evidenciados permanentemente en el quehacer cotidiano de todos los que habitamos la República Dominicana. Fue un ciudadano italiano, el ingeniero Guido de Alessandro, quien construyó el Palacio Nacional, sede del Presidente de la República, así como el mercado modelo de la Avenida Meya. Otro italiano, Domingo Russo Sinó, fundó para 1930 la primera farmacia en Bonao. Su hermano Giseth Russo Sinó fue pionero de la energía eléctrica en Puerto Plata, en La Vega y Moca, y para su tiempo mantuvo abiertos los únicos cines que tenía la ciudad de La Vega. De igual manera, un italiano llamado Aníbal Bonarelli fundó el restaurante El Vesubio en el mismo lugar en donde hoy se encuentra. Y no podemos obviar el aporte significativo que ha representado para el desarrollo de la industria azucarera en la República Dominicana la presencia de la emigración italiana que desde el siglo XIX asumieron importantes ingenios dominicanos. No hay dudas que por esos lazos históricos y culturales las patrias de Vivaldi y de Guarte se han reciprocado una solidaridad continua y manifiesta que hoy se expresa en unas excelentes relaciones comerciales y diplomáticas que han sido estimuladas sostenidamente por los gobiernos que ha encabezado el Presidente Leónel Fernández, a quien debo el honor de la designación en estas responsabilidades como Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo. Y además, por la simpatía y cordialidad que con calor humano se profesan los pueblos dominicanos e italianos. Gracias, Honorable Embajador Arturo Olivieri. Con deferencia, le solicito transmitir a Su Excelencia el Presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien otorga esta condecoración, nuestro más sincero agradecimiento por esta alta distinción que nos ha conferido y en usted aquí presente, le manifiesto al pueblo italiano que todos nuestros esfuerzos y dedicación están centrados en la vocación de servirle a los demás. Al concluir estas breves palabras y manifestar que acepto con humildad la condecoración que me otorga el Estado italiano, no puedo dejar de decir algo que identifica mis convicciones. Creo en la solidaridad entre los seres humanos como individuos y entre los pueblos como conjunto. que si bien es cierto que cuando decidimos servir con desinterés y con propósitos nobles de redención y justicia social, encontramos muchos obstáculos en el camino y que esos tropiezos en ocasiones nos enseñan que como dice Silvio Rodríguez, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, pero no menos cierto es que vale la pena vivir si esa vida pretende ser cada día semilla que germine en favor de la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Que viva la solidaridad entre los pueblos italianos y dominicanos. Muchas gracias. Gracias del alma. Gracias. 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 Gracias.